Nosotros no somos una secta, nosotros no somos como los demás, nosotros tenemos doctrina revelada, revelada a un apóstol del Señor. En la iglesia hay algo más que una Biblia, en la iglesia hay algo más que una oración, en la iglesia hay algo más que una doctrina, en la iglesia hay un apóstol del Señor. En la iglesia no se predica con violencia, ochocientos años de inquisición, imponiendo con amenazas su perversa religión, cuando Cristo predicó con puro amor. En la iglesia hay algo más que una Biblia, en la iglesia hay algo más que una oración, en la iglesia hay algo más que una doctrina, en la iglesia hay un apóstol del Señor. Nosotros si adoramos a Jesucristo, tenemos alma y es espiritual, en la iglesia hay un apóstol del Señor. La sangre que derramó nos dio esa bendición, que un día entrara a su hermosa mansión. En la iglesia hay un apóstol del Señor. Y en la iglesia hay algo más que una doctrina, en la iglesia hay un apóstol del Señor. Nosotros no bautizamos a los niños, se bautiza el que entiende y el que cree. Nosotros nos bautizamos por fe no por tradición, fuimos sumergidos por convicción. En la iglesia hay algo más que una Biblia, en la iglesia hay algo más que una oración, en la iglesia hay algo más que una doctrina, en la iglesia hay un apóstol del Señor. 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 Y qué hermoso es cantar esta razón. En la iglesia hay un apóstol del Señor. En la iglesia hay un apóstol del Señor. En la iglesia hay un apóstol del Señor. En la iglesia hay un apóstol del Señor.